A continuación, Antonio nos presenta su sueño. Su sueño es poder ayudar a generar riqueza económica y desarrollo a las zonas más deprimidas. ¿Y cómo lo va a hacer? Eso es lo que nos va a explicar. Y lo hace a través de un concepto, un concepto nuevo, que es el turismo vivencial. Antonio. Gracias. Bueno, como se ha dicho, mi nombre es Antonio Martín. Vengo del mundo de la empresa. Llevaba seis años trabajando en una pequeña multinacional. Con presencia de varios países y había que hacer un cambio de rumbo en mi vida. Y eso vino a través de una historia familiar. Un viaje a Kenia, donde tuve la posibilidad con mi cuñado. Ahí está mi familia, ese que se ha escondido de mi cuñado, en la zona de Turcana. Pues allí estuvimos. Me acuerdo cada día de un valle que estábamos y hablando de la posibilidad de traer gente a ese valle. Y eso nos motivó mucho y me motivó mucho. Y había que darle ese valor. Lo que hicimos allí en Kenia fue integrarnos en la comunidad local, participar de las costumbres de allí. Y de alguna forma ayudamos a la economía local. Y eso había que llevar a España, porque era una idea muy buena, ¿no? Poder compartir la idea y la historia con la gente local. Pero había que tener una misión, una clara misión. Nuestra clara misión es participar en incidir en la economía local de cada uno de los municipios donde estamos presentes. Turismo es responsable, por supuesto, incidir en la cultura y en el patrimonio. Y de ahí nuestro reto. Nuestro reto es consolidar la oferta turística, es decir, incrementar el desempleo, incrementar la temporalidad, no masificar los destinos, poner en valor la cultura local, la cultura popular, y, por supuesto, el patrimonio de cada una de esas comunidades donde estamos presentes. Y de eso, de ahí nos lleva al impacto social. El impacto social, en esa gráfica, veis que hay cinco territorios que controlan el 70% del empleo, el 95% de los ingresos que genera el turismo en esos destinos. Y hay una zona sombreada que es donde queremos impactar, donde queremos trabajar. Y ahí es donde aparece nuestro valor diferencial. Creemos que somos singulares porque estamos en toda la cadena de valor de la actividad turística y ahí identificamos el destino, trabajamos con el inventario de recursos de ese destino, que es donde tenemos que hacer en qué destaca ese municipio. Hacemos, creamos el producto. Y aquí me acuerdo de estar paseando con la alcaldesa de San Senso, paseábamos por el mar y yo le pregunté qué hacen estas señoras ahí con el neopreno. Me comentaba que estaban capturando Percebes. Dije, para el coche y vamos a hablar con ellas. Porque, por supuesto, eso es una actividad turística y ahí es donde nos referimos cuando creamos el producto turístico. En cada una de las comunidades, en cada uno de los pequeños pueblos de España, hay mucho potencial turístico y ahí es donde queremos incidir, destacando eso. Finalmente, formamos a los empresarios locales y, por supuesto, también a los ayuntamientos, donde hay que darle una mejora en su concepto. Y, finalmente, introducimos en la red de ventas. En el sector, os voy a dar cuatro slides del sector. El sector está en el 50% de los viajeros actualmente y les gustaría que sus viajes tuviesen impacto local. El 10% buscan ya, hoy en día, viajes responsables. La conversión, combatir con la estacionalidad y la concentración de la oferta. Y las vías de crecimiento son a través de nuevos destinos y nuevos productos. Nuevos destinos en cuanto a mercados, emisores. Básicamente, cuatro pinceladas. Existe el libro blanco de los destinos inteligentes, que es una publicación de Exegitur, donde habla que hay que meterle tecnología al turismo. Cataluña es nombrado como el primer destino responsable a nivel de la Organización Mundial del Turismo. Hay que diversificar la oferta y crear nuevos productos. Y hay que comercializar a través de online y crear las experiencias. Nosotros creemos que somos el referente de las experiencias en cuanto a la vivencia. Vamos un pasito más allá. Nuestros anfitriones locales es la clave de nuestro éxito. Son anfitriones, son las personas que, a través de su relato, llevan al turista para que ese viajero tenga una experiencia memorable. Y vuelve a su país, a su casa, diciendo, he estado con Pedro, he estado con Javier, he estado con Fernando. Y ahí es donde aparecen nuestras líneas de negocio, que es lo que ya hemos hecho. Hemos creado la red de anfitriones. Trabajamos en tres líneas de negocio muy coherentes en cuanto a nuestra capacidad de negocio. Hemos llegado a acuerdos internacionales con seis países. Hemos llegado a acuerdos de distribución a través de redes de venta, de centrales de compra. Y, por supuesto, la capacidad de corporate o mais, también es interesante para nuestros clientes, porque somos singulares. ¿Dónde estamos presentes? Aquí tenemos presencia prácticamente en todas las comunidades autónomas y es donde queremos crecer. Todo esto es lo que hemos hecho hasta ahora y ahora ya queremos dar el paso de crecimiento. Nuestro paso de crecimiento lo hemos fundamentado en nuevos países. Acabo de regresar de Rumanía, donde hemos cerrado un acuerdo de distribución con un partner allí en Rumanía. El turismo nacional a través de esas centrales de compra que os comentaba antes. El tema de empresas y corporate e ir incrementando nuestra red de distribuidores a nivel de anfitriones. Nuevos destinos, por supuesto, y nuevos productos como el que os comentaba antes. Y la estrategia online, que es hacia donde queremos seguir construyendo. La estrategia online, básicamente, la hemos trabajando ahora en cuanto a pinceladas también. La inspiración, que es el momento de antes, la estancia y la satisfacción del cliente cuando ya ha tenido la satisfacción de ese viaje. El crecimiento que queremos desarrollar a nivel internacional son estos países donde ya estamos presentes, donde ya hemos estado. Ya conocemos los anfitriones locales. Ya tenemos un poco la estructura de receptivos para tener esos viajeros. La proyección de ventas la hemos desarrollado en coherencia con hasta dónde hemos llegado hasta ahora. Tenemos unas previsiones, como veis ahí, de ir creciendo poco a poco, pero ir sembrando fuerte en más países, en más destinos. Y en esa línea estamos trabajando en lo que sería la métrica de impacto local. La inversión que estamos buscando para los próximos 18 meses son cuatro patas. Recursos humanos, desarrollo de productos, estrategia digital y marketing. Y esto sería para lo que ya tenemos, consolidar lo que ya tenemos e ir creciendo el proyecto que os comentaba de crecimiento. El plan de financiación, estamos buscando 200.000 euros, que sería una parte de financiación pública de 50.000 euros en cuanto a un ENISA, o un Emprendetour, que son líneas dirigidas a turismo, y también financiación privada por 150.000 euros. Por supuesto, el equipo es fundamental. Esas son las cuatro personas que estamos integrando en el equipo actualmente. Y algunas pinceladas también de entidades que ya nos han corroborado en nuestro modelo de negocio y que apuestan y que participan con nosotros. Me gustaría presentaros tres fotografías de lo que estamos haciendo para que sean resumiendo lo que ofrecemos. Hemos recuperado la transhumanza en una zona de Salamanca, en Ledesma. Hemos recuperado el poder de estar con las Percebeiras en Bayuna, como os comentaba antes, y también levantar el atún en Zara de los Atunes, que son experiencias muy singulares y muy interesantes para quien pueda estar allí y vivirlas. Por último, me gustaría presentaros un vídeo, que al final los testimonios posiblemente dicen más cosas. Es un vídeo casero, pero creo que es interesante. Gracias. 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 Gracias.